bienvenidos una semana más a estas entrevistas hoy les traje mi amigo de lujo hacía mucho que lo quería entrevistar que lo quería tener acá y les quiero contar cosas impresionantes que para mí hacían a gusto como un extraterrestre una persona muy muy lejana y que después tipo cada vez que lo veía o bueno cuando lo conocí por primera vez que esto lo conté pero tipo tan grande tan emocionante tan crack en ventas que sepa dar tanto contenido gratuito que vamos a hablar de eso alguien que se done por completo que no está buscando retribución y les cuento acá pero cuando yo lo conozco en persona yo no me había dado cuenta yo estaba bajando las escaleras en un evento preocupada por nada por horario por una cosa así y de repente lo tengo al lado bajando a gusto conmigo las escaleras y me encantó decir o sea yo consumo tu contenido como fiel fan como le diría a una actriz o a un famoso fue genial entonces tenerlo acá y poder hablar de su detrás de escena poder mostrarles como una persona está viviendo vida extraordinaria por sus decisiones por sus acciones me encanta me la emoción así que a gusto gracias por aceptar prevenir adianto muchísimas gracias por la invitación yo también me acuerdo fue en expansión no si me acuerdo me acuerdo me acuerdo que hablamos ahí y nada encantadísimo estar acá y intrigado por ver que me vas a preguntar cómo vas a encarar esto así que acá con ganas me encanta gracias a gusto primero si vos tuvieses que venderte ahora a las personas que los expertos en ventas que dirías de vos mismo de mí en cuanto a lo profesional básicamente que posiblemente y casi con los 29 como a 9 por ciento de certeza soy la persona que más hora le dedicó a todo lo que es el mundo del cierre de ventas haitica primero como closer y luego como director de ventas y como formador de closers y soy un obsesivo muy fanático de esto o sea no soy el típico mentor que te va a decir las cuatro cosas que aprendieron el libro del logo de wall street o de gran carrón sino llevarlo muchísimo más allá y esto por suerte porque fue un poco de azar poder compaginarlo con mis estudios de universidad que soy psicólogo y con todas las formaciones de desarrollo personal que tomé después cuando yo terminé la carrera y me di cuenta que se me quedaba corta y que no no era necesariamente lo que más me gustaba me introduje en el mundo del desarrollo personal y eso me llevo a estudiar coaching luego pnl nivel 1 practicen a nivel 2 máster y luego 60 mil dólares literal en formaciones formaciones 2 en españa en méxico en eeuu acá y allá online un montón obviamente y todo eso combinado a muchas experiencias de vida de una vida bastante complicada pues me llevaron a tener mucha comprensión sobre la conducta humana el comportamiento intuida a las personas y demás y todo eso llevarlo al mundo del cierre de ventas high ticket la formación de productos a la formación de ventas y demás es un pulso un agregado que ningún manual ningún libro te lo puede dar y que cuando uno lo vivió en carne propia como es en mi caso y durante muchos años y con intensidad repleta me explico yo cuando empecé a hacer closer o estamos 19 de marzo yo viajé a méxico para hacer closer de ventas el 21 de marzo de 2021 llegué el 22 el 23 también primera llamada mis primeras llamadas el primer día llamadas y ya se reúna y desde ese día hasta hace no mucho tiempo eran dos horas diarias de llamadas me explico de llamadas de seguimientos de zoom y eso tengo más o menos la cuenta y si más o menos unas 7000 horas de zoom de show closer más luego las horas de mentoría que son una brutalidad ponerle mi formación ahora mismo hay 104 clases que di yo de una hora y media cada uno con lo cual me da como 150 horas más formaciones de empresas de equipos y tal son muchas horas dedicadas a lo mismo entonces me volvió un tipo muy muy obsesivo y con mucho conocimiento muy puntilloso de la temática me sacas de mi tema y si me gusta la cultura general leo de todo pero no soy tan experto en nada ahora en mi temática ahí sí me siento el número uno y me interesa sobre todo que la gente le vaya bien viste no vendo un producto de masas de a todo el mundo sino a la gente que siento que de verdad le puedo ayudar porque como dice el dicho no un cliente insatisfecho cuesta un millón de dólares no porque te quiten un millón de la cuenta sino por lo que te simboliza a vos a nivel energético a nivel álmico a nivel como le quieras llamar entonces soy muy cuidadoso de eso y me encargo al máximo de que cada formación mía tenga todo lo necesario para que la persona que la consuma pueda llegar al éxito que es el final lo que a mí me gusta y lo que busco hermoso me encanta hay mucho para preguntarte porque hay muchas cosas te formaste muchas cosas tenés muchas horas pienso así lo que nosotros que no vemos lo que hay detrás de tanto éxito en qué persona te tuviste que convertir para hacer todo lo que eso soy para hacer todo lo que haces hoy mira yo no creo que me haya tenido que convertir sino que de base todos traemos ciertas facilidades ciertos dones ciertos talentos lo que pasa es que es como la famosa frase no el sol siempre brilla sol está brillando a veces está nublado pero no es que no hay sol a veces que momentáneamente está tapado y acá pasa algo parecido yo como tuve infancia un poco complicada con muchos problemas familiares de maltrato peleas esto aquello lo otro como que en algún momento me desconecté o dejé de creérmela de mi capacidad entonces me compré el cuento de no soy capaz no tengo tu estima no me salen bien las cosas no tengo carisma no me va a ir bien no valgo no soy merecedor y claro desde esa perspectiva es muy complicado generar ningún resultado en nada ni en relaciones ni en pareja ni en amistades ni en venta ni en negocio ni en deporte en nada sabes porque estás totalmente limitado por tus propias creencias entonces yo tuve que reconvertir eso sobre todo y no no fue fácil es algo que yo a día de hoy sigo haciendo terapia sigo tomando formaciones sigo leyendo el libro 24 7 una tarea de todos los días pero naturalmente uno va como desbloqueando niveles como en un juego entonces soy obviamente estoy en un nivel infinitamente superior al que estaba hace cinco años por ejemplo obvio que sí sabes pero es un proceso de desarrollo personal es elevar tu nivel de conciencia esos 24 7 literal me encanta que menciones esto porque el otro día vi que compartías en una de tus historias y esto también lo quiero decir porque no solamente compartir contenido gratuita fenomenal en youtube sino en instagram y por historia o sea normalmente en historias hablamos de otras cosas de la vida vos no vos aportas valor ahí también y el otro día estabas hablando de que aparte por tus fobias también tomas mentorías vacías como buscabas ayuda para cualquier cosa que te necesita no te dejas intimidar por nada llegó lo gestionas automáticamente y le encontraste una solución como que le dirías a alguien que todavía no invirtió en sí mismo para hacer algo así que o no sabe que son problemas o no sabe que se puede jugar con esto no y se puede pasar siguiente nivel a ver la persona que tiene un problema y no lo resuelve está disparándose en sus propios pies literalmente o sea se está auto saboteando desde el momento cero hay una frase que me gusta que dice si tienes un problema y sos consciente de que ese problema tiene solución y no hace lo necesario para resolverlo estás peor incluso que cuando no sabías que tenías un problema porque estás viendo ahí que está la puerta de acceso a eso y no la estás tomando entonces es algo que yo siempre explico no es como ver la mate desde dentro de fuera le pongo un ejemplo yo antes no sabía que desde la argentina se podía ganar en dólares y como tengo unos primos que en el 2001 se fueron a vivir a españa mi mentalidad era bueno termino la universidad y veo de mudarme a españa e intentar validar mi título de psicología allá y ver cómo estudiar y de entre medio de entre medios trabajaré de camarero de mozo y buscaré cómo sobrevivir y así y cuando me enteré que podía hacerlo online fue un nuevo despertar y fue ok si ahora que sé que esto existe yo no lo aprovecho estoy peor que antes porque me carcomería la culpa de saber que tenía la posibilidad de hacer algo y no estoy aprovechando y eso no hay mayor fracaso según lo mismo sin como el trato hacia uno mismo de decir hay una realidad mejor en la estoy aprovechando hay mucha gente que tiene problemas y los pospone y lo único que hace es perder lo único que no puede recuperar que es el tiempo esto creo que lo decís sobre todo porque pongo un ejemplo no hace dos tres semanas se viralizó un vídeo de que estaba jorge macri el primo de macri que creo que es el jefe de gobierno en capital en buenos aires y estaban dando una nota y pasaba una rata viste y ese vídeo es medio que se hizo viral y yo vi el vídeo y sentía ansiedad porque recordé que yo le tenía no sé si fobia pero un miedo demasiado grande las ratas y dije chiqui pues qué hago que miro un vídeo y me da ansiedad ver un vídeo de una rata hablé y le dije ceci es una ex profesora mía universidad de que es súper todo y dice ceci quién es el más cara que conozca para quitar fobias este tipo pasando contacto y ya y a los dos días tuve la primera sesión me explico entonces es como hay un problema lo resuelvo no voy a vivir con el miedo a que en el patio de mi casa ahora hay una rata y yo me tengo que ir a dejar de grabar es como no tiene ningún sentido es un ejemplo puntual pero de ahí cada uno lo puede extrapolar lo que sea a esa cualquier cosa que vos sientas que tienes un problema si ve gente que te puede ayudar que está ahí es como mira es un proceso si está todo estudiado y por ahí a veces solamente seguir la receta y tener la receta y no la se ve bueno ya es que te estás auto saboteando explico te estás disparando en tus propios pies siempre mi invitación es que cada uno pueda hacerse cargo de sus responsabilidades de lo que le pasa y en función de eso por resolverlo me gusta esto porque pienso que vos de o corregime no estás expuesto a ver eso con mayor frecuencia por la forma que viví por 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 tanta intensidad y porque yo pienso estoy pensando ahora no cuántas veces pienso y me doy cuenta de esto que dice a un tipo miró un vídeo le disparó listo lo resuelvo no no viví esto con mayor frecuencia y mayor intensidad y todo el tiempo estar expuesto a más y más y más si total al final es donde va tu foco a tu energía viste y como dice la teoría del sara del sistema activación reticular ascendente o sea si vos estás continuamente focalizado para que no conozca la teoría bien rápido hay un conjunto de neuronas en nuestra corteza pero frontal que filtran la información nosotros recibimos mucha carga de información de estímulos de ruido de palabras de estímulos visuales de todo y obviamente no recordamos todo nadie recuerda todo lo que hizo en el día todos los coches que pasaron por enfrente todas las personas que pasaron nadie solo recordás algunos casos puntuales que tienen en común los casos que recordás que por algo los recordaste eran de tu interés entonces básicamente el sara es nuestro filtro como si fuese el algoritmo de instagram que te pone de los vídeos que a vos te interesa no de youtube o de google es ese mismo filtro pero nosotros que hace que ahí fuera veamos generalmente lo que nos interesa entonces de repente la mujer queda embarazada y sale a la calle y ve un montón de bebés o un montón de carritos de bebés un tipo se compra un coche rojo y sale a la calle de coche rojo por todos lados que es que ahora todo el mundo tiene coches rojos no es que en tu mente los coches rojos son importantes porque te estás comprando un coche rojo y no se lo empiezas a ver ahí fuera entonces uno al final ve fuera aquello que continuamente está pensando y lleva dentro entonces cuando estás seteado en plan quiero mejorar como persona que tengo que hacer para mejorar como persona bueno una de las cosas que tengo que hacer es ver qué defectos tengo qué puntos a mejorar encontrarlos y trabajarlos y cuando estás en ese mood en ese modo te es muy fácil encontrar un montón de falencias de debilidades entre comillas o de aspectos a trabajar y es un ejercicio mental de auto coche auto coaching continuo para poder entender qué te pasa y de ahí resolverlo que al final es el objetivo wow qué difícil esto esto te dificulta dormir a la noche no me dificulta dormir pero a mí siempre me costó dormirme porque la noche me brota una energía de otro planeta no sé es como que me pongo muy creativo de hecho anoche por ejemplo que esta manera hicimos el mentoring ese dormí poco porque estaba la noche y me acosté y dije sí la clase que yo está muy buena y es de cómo armar guiones perfectos y tengo otras dos clases en el programa de guiones podría ser un programa podría sacar estas tres clases y hacer un programa parte barato para gente que quiere aprender a armar sus guiones de venta así puede venderlo como y ya empecé a y si estuve como media hora pensando eso y si una cosa te lleva la gota y te quita el sueño pero no este tipo de cosas aunque a veces sí porque es mucho es mucho me encanta esto que haces a la noche te levantas y tenés que escribirlos o poder manejarlo y al día siguiente como manejar eso desde crear porque creas mucho pero trabajas mucho y grabas mucho y estás con mucha gente o sea en llamada y alrededor tuyo como hacer como manejarse eso ese tipo de cosas lo noto en el teléfono sobre todo yo tuve una enfermedad que perdí el 90% de vista entonces ya me ha costado dormir es que me quite los lentes de contacto y si ya me los quite no puedo escribir en papel porque no veo entonces los en el teléfono así me acerco el teléfono literal así y escribo viste y por ahí escribo agarrar las tres clases del guión de ventas y poder hacer un programa nuevo sumarle tal bonus a la otra cosa tal otra tengo un esto es una técnica muy buena tener un apuntador de ideas con un blog de nota de ideas si tenés la aplicación de notas ahí o te haces un grupo de whatsapp con vos mismo y van las ideas entonces ahí metes todas tus ideas las que tengas pasa el tren no sé si se escucha y con eso los tenés a mano es un un tip muy bueno del libro este de los siete hábitos de la gente altamente efectiva que te explica básicamente que el cerebro y esto es muy importante que todos comprendan el cerebro no está creado para memorizar o para recordar el cerebro está concebido para crear para ser creativo para tener ideas entonces si vos a tu cerebro que es como si tuviese una capacidad limitada como la memoria ram de una computadora o la computadora si la abrís 400 programas a la vez se tilda porque está procesando todo junto entonces no funciona a la misma velocidad la mente es igual y dos en tu mente tenés uy a la una tengo que pasar a buscar a mi hijo a la escuela y a las tres tengo clases de no sé qué y a las cinco tengo tomar la pastilla y a las siete mirar tal programa y a las ocho llamar a no sé quién tu mente está continuamente pensando en eso para no olvidarse y pierde memoria ram o capacidad para estar creativa entonces que te sugiere este libro todo lo que sean ideas apuntatelas porque si no siempre se te viene una idea y ya mañana me la voy a acordar y la escribo bien y el otro día no te la acordás entonces escribirlas y todo lo que sean actividades que tengas que hacer ponételas en tu calendario y que el teléfono te avise a qué hora tenés que hacer qué cosa lo ponés con la antelación necesaria y listo pero no tienes que estar pensando a tal hora tengo tal yo no estaba pensando en plan a las tres y media tengo reunión con antes sé que a las tres esto me avisa me explico que te quitas de esa carga de memoria en la cabeza y tu cabeza está más fresca para hacer lo que tiene que hacer pero súper optimizado aunque en todas estas cosas que nos contás que es lo que más te llena de energía hoy tipo dos mil veinticuatro marzo hoy por hoy me gusta dar mentoría me gusta mucho por ejemplo yo estoy muchas mentorías o masterminds de los caros de tengo uno por ejemplo de 20 mil dólares para entrar y son todos de un negocio y todos ahí están en plan no hay que sistematizar el negocio hay que contratar mentores y delegarlo para que funcione sin nosotros y así tenés libertad financiera porque el negocio vende en automático mientras vos podés estar haciendo cualquier cosa la parte importante del programa la grabas la gente lo va mirando grabado vos a lo sumo salís en el mejor de los casos una vez por semana y listo ya funciona sin vos y vos te dedicas solamente a crear contenido para ganar seguidores que esos seguidores se conviertan en clientes y yo es como yo no voy a hacer eso a mí me gusta dar mentoría sabes las clases las doy yo porque aparte así me ocupo y me aseguro de que aprendan lo mejor mis alumnos y que eso se vuelvan casos de éxito y que esos casos de éxito también traigan nuevos clientes a mí me gusta mucho dar clase porque me gusta enseñar siempre me gustó desde que tenía seis años y le enseñaba a mis compañeros de escuela a jugar ajedrez siempre me gustó enseñar y me divierte mucho me divierte dar mentoría y también ver ahí la mejora de la gente eso a nivel laboral es lo que más energía me produce me divertido qué lindo esto a uso una de las cosas que se ve mucho en tus vídeos de youtube es que cuando entras a las llamadas a los roles play por ejemplo que están practicando tus alumnos vos entrás tenés una particularidad genial para donde permite esto a dar feedback siempre hacerlo de una manera muy amorosa pero pero marcarle las cosas que tipo marca esto arregla esto y ya está y lo haces muy simple no donde aprendiste todo eso mira eso de los feedback del role play con práctica viste son muchas horas de hacerlo pero a dar feedback así potentes en plan sé que te estoy diciendo lo que por ahí te puede doler y es lo que tienes que escuchar cuando me formé como coach cuando me certifique como coach a mí me arreinaban en los fitness y sean de todo y eran dolorosos yo recuerdo una clase es caras y enojado en plan a este tipo si lo tuviese en frente lo apuñalaría es quedar enojado porque me diga cosas agresivas pero bueno después con él no miraba si sea bueno sí sé que tiene razón pero me jode porque toca el ego viste que te metan el dedo así y bueno pero eso te hace la mente de goma viste también a nivel de conciencia y te hace mucho más tolerante y te hace mucho más observador podés mirar rápido y darte cuenta los patrones yo hoy tengo la capacidad de ver a bien y decir ya sé dónde falla literal en 20 segundos incluso quizás en la sonrisa viste en cómo está el cuerpo en cómo sonríe ya te hace buscable y así así le tiene miedo a rechazo así va por este lado y eso es experiencia viste y cuando me formé como coach me sirvió mucho eso guau porque aparte no no le permitís a tus alumnos que sigan repitiendo o a quien sea que vos corrijas que repitan el mismo error o sea les evitas eso no y eso al final los que son mis alumnos pagaron por eso también entonces ya saben a dónde están entrando viste no es que yo te vendí esa vez una torta de chocolate edulcorizada y de repente ahora te estoy cacheteando ya saben a lo que vienen y al final como cualquier cosa yo no creo que nunca pet guardiola cuando entrenaba messi necesariamente le haya hablado siempre dulce alguna vez le habrá dicho leo tenés que hacer esto y fraco vos querés ser mejor del mundo si entonces esto en recuerdo siempre hay un vídeo de cristiano ronaldo que lo agarra el hijo y le dice vos querés ser jugador profesional si bueno la cama a las 10 de la noche y no se come azúcar y no se come chocolate ay papá pero tengo 11 años no me importa vos querés ser jugador de primera si querés ser jugar champions juana selección si a la cama a las 10 con las laces no hay lice no hay papas fritas no hay coca-cola y bueno si vos querés esto sigan entonces hay que hacer ciertas cosas es creo que es el sentido común pero bueno hay que tener la firmeza para marcarlo esa firmeza tengo tengo una pregunta ahora que hablaste del tren y quizá todo está atrás tuyo algo que me encanta es que compartiste que te mueve mucho mucho en poco tiempo bueno tengo muchas preguntas sobre esto pero hay algo que cómo manejas esto porque si bien parece muy atractivo y todos queremos no el comprar esto que es que fabuloso que debe ser vivir tiene su parte debe tener su parte amarga cómo manejas esto de raíces hacer raíces pero lo bueno y lo malo lo mejor de los dos mundos qué pensás de todo eso si la realidad que la gente valora mucho el ser no más digital no a mí me cumple mucho por eso también es como si soy closer de venta puedo cerrar ventas por teléfono puedo hacerlo de cualquier ciudad de cualquier país la realidad es que está bueno pero como cualquier cosa no hay algo que se llama habituación hedónica es un concepto dice una barra de chocolate es rica la verdad que sí si te gusta el chocolate comerte una barrita de chocolate un bonobón un ferrero rocher es rico 2 también 3 empalaga pero ponele 4 o 5 a la octava barrita de chocolate te da asco ya viste como cualquier cosa entonces esto pasa lo mismo cuando abusas mucho de eso en mi caso a mí me fastidio era como ya no quiero viajar más sabes no quiero ir a ningún lado y hoy estoy un poco en ese mood estoy en argentina cerca de mi ciudad de origen podría estar en cualquier parte del mundo la verdad y no me interesa ni quiero ese no no quiero viajar más a ver si viajo por algo en específico o por un tiempo largo pero viajar así de nada voy a estar un mes conociendo ya no positivo conocer lugares y nuevas culturas de experiencia gente negativo y a veces viste querés armar tu habitación y que sea tu habitación y que tenga tus detalles de tu habitación o de tu casa o tu setup o tu espacio y si estás cada dos meses cambiando de casa nunca puedes hacer eso viste entonces esa es la parte negativa es un montón esto es un montón lo que pienso es de tu desarrollo personal cuando cuando hablaste de desarrollo personal y esto aplicado a esto porque porque sos psicólogo sos coach tenés mucha información y todo lo estás explicando para vos primero y después para la gente que te sigue no para que me encanta me parece muy inteligente muy sabio que fue lo que más te gustó el desarrollo personal o que fue lo primero con lo que conectaste que dijiste wow qué mundo acá del desarrollo personal más de coaching y así más de contenido de redes y mira me gustó lo primero que escuché que por ejemplo en psicología no lo había escuchado no lo había escuchado así era la diferencia entre la noción entre ser un víctima un responsable viste es un concepto de la base de ser cualquier libro está el libro más básico de desarrollo personal posiblemente te hable de eso pero es una distinción importante y cuando la conoces podés ver muy fácilmente como la sociedad las personas se vienen de esas dos grupos víctimas responsables aunque es un víctima la persona que le ocurren cosas como nos ocurren a todos pero se ponen en formato víctima y no es que siempre me pasa a mí es que yo siempre pierdo colectivo es que siempre me tocan hombres malos todos los hombres son malos no es que yo no sirvo para los negocios o yo no sirvo para emprender o no sirvo para el contenido no sirvo para vender o lo que fuese viste o el país mira cómo está el país siempre nos tocan gobiernos así hay la economía es víctima a veces como pasan un montón de cosas ahí afuera pero yo no tengo nada que ver con eso es lo que me tocó son las cartas me tocaron y estoy esclavo y después está la persona responsable que posiblemente le pasan exactamente las mismas cosas también atrajo parejas que no las correctas también tiene problemas de economía también está en el mismo país también le tocó una familia complicada también lo que fuese pero sin embargo dice ok bueno no puedo elegir las cargas que me tocan si puedo elegir como la juego que voy a hacer al respecto y esto se ve hasta jugando el truco yo recuerdo jugar al truco para dejo re argentino y que gente le toque una mala mano y se ponga en plano esta mano te destruyó viste a querer jugarte psicológicamente a gritarte envío en voz alta aunque no tenga nada pero por lo menos y rasco un punto por acá por por actitud y otra gente que le tocan malas cargas como envío no sabes en ese plan se ve hasta en cualquier mínimo detalle pero llevado al día a día de la vida es una diferencia abismal entre sentirte que sos un eslabón del mundo y que no puedes hacer nada para cambiar al menos tu realidad y entre sentirte creador decir ok sé que no puedo evitar ni puedo hacer un truco que se haga de noche o que se nuble no tengo ese poder pero si puedo elegir cómo me siento en la silla y según cómo me siento en la silla sé que voy a segregar o serotonina y endorfinas o cortisol y en función de eso me voy a sentir más seguro o voy a sentir más ansiedad que el como el hijo sentado sé que puedo hacer x cosas sé que ahora puedo tomar un vaso de coca cola que me va a hacer sentir bien en el corto plazo pero más largo plazo o puedo tomar agua que elijo a ver sin todas las mínimas decisiones que están a tu alcance elegir la mejor opción posible vos caerías podrías caer alguien como vos con tanta confianza con todo este nivel de conciencia podría caer en el victimismo sí obvio todos somos víctimas de un ratito viste pero por ahí te dura cinco minutos es un 5% de tu día a veces pasa a mí a veces me pasa en plan tengo por ejemplo alumnos míos o empresas que me contratan y cierran son de españa y tienen dos clientes para el vivo que es fácil de cerrar la venta a los españoles porque todos tienen plata es fácil es ojalá yo tuviese estos leads en vez de los argentinos que tengo que todo el amor del mundo que les cuesta más pagar y o sea sería un multimillonario es un pensamiento automático después ahí lo reinventas hacia la responsabilidad y bueno también puede hacer anuncios en españa y capaz que no vendían amigos españoles por decirte algo sabes o poner un ejemplo tonto pero puede llevar a cualquier cosa sí claramente que sí qué fuerte esto qué fuerte algo que me quedó cuando hablaste de las 7000 horas no y todo esto o el cambio si si esto se lo pudiera decir a la en mi mayoría de mujeres no pero mujeres y hombres que viene primero las 7000 horas o la confianza porque vendiste una vendiste muy rápido desde que fuiste a hacer las ventas no no pasó mucho tiempo que viene primero cómo manejaste esto de la confianza si tenés en cuenta que yo vendí muy rápido pero llevaba un año vendiendo para mí sabes esa fue la primera como closer que vos siendo closer vendes para un tercero pero llevaba un año vendiendo para mí mismo es distinto vender para uno que para closer pero comparten muchos rasgos en común entonces ahí ya jugaba con una ventaja este es como no sé que venga alguien ni a us imagínate que yo fuese profesor de tenis en austria vendas cual tenis nunca jugué el tenis pero soy jugador profesional de padel y si vende ese mismo deporte es parecido viste naturalmente va a tener más predisposición ya va a tener más movimiento más pegada aunque sean distinto no usa paleta el otro raqueta uno tiene para el otro no hay muchas cosas en común entonces es más fácil que vienen las 7.000 horas o la confianza van entre las dos viste pero naturalmente si no tenés confianza no vas a tener confianza si no haces las 7.000 horas y si ya tenés confianza vas a tener más confianza si haces las 7.000 horas ahora si no tenés nada de confianza puede que hagas 7.000 horas y sigas sin tenerla es una combinación de ambos factores viste es las dos cosas a la vez guau esto me encanta que es que esto de la confianza que te traen tus alumnos o no sé si no sé si vos sabes no vos sabes las excusas me dijiste recién que los lees apenas llegan que los lees tipo los puedes detectar rápidamente con respecto a la confianza que es lo que ves que más nos ayuda mira hay varias cosas y hay varios tipos de confianza viste por ejemplo hay mucha gente que tiene mucha confianza en sí misma pero no tiene confianza para vender hay mucha gente que tiene confianza para vender pero en su vida personal no tiene nada de confianza es rotativo esto me pasaba mucho cuando yo vendía como producer para álvaro reyes que vendía seducción y venían tipos re facheros con mucha plata con muchos resultados en muchos ámbitos de la vida y van al plano de las relaciones de las mujeres y era un desastre y era como mira yo cierro negocios de cientos de miles de dólares no me tiembla el pulso hago inversiones hago esto negocio pero me pones una chica enfrente y me bloqueo y era bueno es a veces hay confianza selectiva viste como que la tenés en algo y no en otra cosa el punto es cómo se mejora de detectar en qué te falta la confianza y trabajar sobre eso yo siento que la venta pero la vida en general es un juego de certeza esto lo puede ver por ejemplo alguien si juega el fútbol jugando el fútbol de lo que es ir a trabar no que está la pelota y van dos jugadores y disputan la misma pelota generalmente gana el que va con más certeza de que se va a quedar la pelota va con más confianza de esta mía y por eso va más fuerte pisa más firme y gana y que tiene miedo a lastimarse o no pone el pie un poquito flojito y pierde acá pasa igual es la venta es un juego de certeza y cualquier cosa en la vida es un juego de certeza sabes vos querés entrar a un restaurante y resulta que había que reservar mesa y no reservaste si vos encarás a la moza con certeza muy posiblemente te consigue una mesa así vas en plan ahí sabes si se podría si no es molestia no vas a poder y así como aplica cualquier cosa o sea literalmente a cualquier cosa es un juego de certeza es todo entonces es importante entrenar la certeza en el día a día viste esto es un juego de vuelta 24 yo digo que ser closer o ser cualquier cosa de éxito en la vida que también enseñes a otras personas es una labor 24 7 de vos todo el tiempo tienes que estar reafirmando certeza yo intento reafirmar certeza incluso cuando juego a la play me gusta jugar a la play de vez en cuando al fútbol en la play al fifa y es voy a pegarle con certeza de que voy a ir al arco después la taja al arquero pero va con certeza y así cada cosa me tiro a barrer con certeza de que voy a la pelota aunque corra riesgo de cometer penal sabes es así certeza todo el día 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 hay muchos ejercicios pero saludo de ir reafirmando continuamente esto me parece re poderoso porque no se te escapa ningún minuto no es trabajo no se trabaja o sea todo el tiempo estás haciendo lo mismo estás alimentando tu mismo camino a las cosas que quieres lograr y aparte deja en claro que todo lo que depende de vos lo vas a hacer con certeza todo lo que depende de mí lo voy a hacer no bien perfecto no 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 lo voy a hacer como tiene que ser hecho lo potente es que cuando lo haces así ya pasa a ser un estado como natural tuyo yo estoy segura que voy a hacer esa entrevista y no estás como uso de la bien salva mal es como la hiciste un montón de veces ya sabe que sale no no requerís como uno estoy nervioso no no voy a abrazar un poco como ya le hice muchas veces hacer que sale sabes y cualquier persona que haya hecho muchas veces algo desarrollo certeza en eso yo nunca había mi abuela con miedo a que la comida le salga mal es como sabe que llevo 70 años no tiene ningún ápice de duda y eso aplica literalmente a todo quiero quiero saber esto qué es lo que más te enorgullece de tus alumnos las personas que van con vos que te digan que no que me digan no necesariamente si me enorgullece algunos que por ahí no tienen las mejores condiciones de base y sin embargo tienen mucha valentía para sacar la situación adelante yo naturalmente me doy cuenta a quién le va a ir bien de buenas a primeras y quién la va a tener que remar un poquito más de igual forma que un entrenador de fútbol se da cuenta en la primera si hubo este este pibe es alto es rápido es fuerte tiene buenas condiciones y este chico es lento está medio rellenito le va a costar un poquito más se va a tener que forzar más y esto en la venta pasa sabes entonces tengo alumnos que vienen y ya se lo ve que son confiados que siempre en la vida las cosas les fue bien que hablan súper bien que vienen de una familia ordenada que nunca les faltó amor que nunca han tenido mayores problemas y necesitan adquirir la habilidad y con eso la rompen pues ya son cancheros ya tienen esa confianza y vienen otros que el padre los abandonó que la casa un caos que crecieron con mil problemas que hablando por ahí no tienen seguridad y medio que te hacen una pregunta está pidiendo permiso y medio que temblando y yo me doy cuenta que le va a costar un poco más que no significa que no vaya a poder pero sí que va a tener que forzar un poquito más y cuando uno de esos pibes a base de darle cabezazos al vidrio lo rompe y empieza a generar resultados es un acto súper empoderante es como mirar es de que lo puede lograr y es eso a mí me encanta sea cuando un pibes de los que siento que les cuesta viste que no nacieron tocados por la varita de la lotería genética de todos se me da fácil y a base de repetición y de meterle para adelante genera resultados es súper potente y lo que pasa es que cuando alguien genera resultados se la empieza a creer porque es que uno al principio necesita ver para creer después ya invierte la ecuación es creo para ver pero el principio es ver para creer y cuando empiezan a ver los primeros resultados es que puedo ver que aunque mi papá maltratador me haya dicho todavía que no sabía para nada acá tengo comprobante de que sí sirvo que es igual algo y ese empoderamiento es súper potente y luego ya ni te cuento si es gente de familia humilde o gente de argentina y empieza a ganar en dólares y empiezan a mejorar su economía hoy por ejemplo no es alumno pero un pibes me mandó ni sabrán que aplicando lo que vio en los vídeos de youtube gratis mío se agarró unas ventas y esa plata le sirvieron para pagar el salón para hacer el cumpleaños a su hija de un año un pie de 20 21 años es como eso vale un montón sabes y no es alguno mío es solamente vio cosas de youtube pero si es esto me pone contento es maravilloso me recordaste otro bus ese muchacho que que fue a pagar tu mentoría y le hackearon la cuenta y que muy rápidamente consiguió el dinero de nuevo mágico tipo si ese pide se llama mateo mateo bricle o bracle algo si es el apellido él me escribió tipo en diciembre porque eso yo había puesto que en enero aumentábamos a estar dijo quiero reservar para que no me suba el precio si dale mandó 50 horas de reserva le faltaban mandar mil 700 y como él tenía en efectivo y era argentina estaba en villa gesell están buenos aires dijo bueno me voy a mar de plata ya tenía como una hora de viaje porque mar de plata y una cueva donde un tipo yo le dé el efectivo y me manda en cripto yo te lo mando a vos hizo ese cambio pero tenía un virus que cuando pasas la wallet de cripto que son una serie de números y letras que es como el cbu de mercado pago pero en cripto son números y letras cuando lo copias y lo pegas ese virus te cambia las letras y se le envía el del hacker y cuando pasó eso pegaron para enviar y claro se le cambió automáticamente y se envió la plata de hacker ya está no hay reintegro no hay nada que pasar perdió 1.700 dólares carlos y yo dije me dio mucha pena un pibe de 21 años de argentina y gestión antes acá tuvo la excusa perfecta para no entrar nunca y ahora me dice si la verdad estoy re caliente pero está de tranquilo que en un mes lo voy a juntar de vuelta y voy a entrar porque quiero entrar y yo le dije bueno mira si vos lo juntas yo tengo un plan de cuotas para que te quede más accesible sí y literalmente me escribo mejor tengo mil puntos ya pagó todo y ya la recuperó aparte pues está ahí mandando comprobante y golos y te conecta las clases tomás apuntes así lo que tenga que hacer es imposible que te vaya mal pues ya tienes el maíz o sabes si esos son casos lindos guau me gusta mucho que siempre vuelvas al maíz siempre estoy diciendo esto siempre estás como volviendo es no son condiciones no es tener no es hacer es esto y lo dice alguien que está todo el tiempo capacitándose cómo organizar esto esto no desde el cómo yo creo que lo que quiero saber es qué es lo que te hace qué es lo que te hace tener un equilibrio un balance en me capacitó me formó tengo certeza trabajo hago qué es qué es cuál es tu motor que mueve todo esto yo creo que son todas cosas que van de la mano viste es como si un futbolista entrenase fútbol al mismo tiempo comiera sano al mismo tiempo durmiera bien al mismo tiempo se trabajara la mentalidad al mismo tiempo entrenar aparte con un entrenador aparte fuese al gimnasio y también practicarse otro deporte que no sea fútbol pero le suma para estar atlético para decirte va todo de la mano entonces como va todo en la misma vía yo enseño a hacer closer high ticker vale sí pero eso incluye mentalidad que me trabajo y me gusta y lo que condominó eso incluye armar tu marca personal y me encanta eso incluye comunicación oratoria liderazgo persuasión son todas cosas que me gustan entonces va todo viste en la misma mano y ya es cuestión de aprendo estas cosas que me gustan y las enseño que me gustan primero funcionan a mí cuando funcionan a mí las traspaso la enseñanza y ya sabes y es un poquito eso y de ser congruente ahí va la base de todo yo no veo por ejemplo el negocio digital en plan mañana te hago una promesa irresistible de en cuatro semanas te vas a convertir en el logo de buster argentino paga solamente esto y te prometo el cielo la luna y la tierra se lo vendo a dos millones de personas porque meto una fortuna de plata en anuncios y el marketing y luego de esa persona quedan a la buena de dios viste porque eso hace que es como pan para hoy hambre para mañana yo quiero tener 80 años y que poder ir a un evento tranquilo y que nadie nunca pueda decir te compré y no me sirvió te compré y me vendiste algo que no era lo que prometiste eso no va a pasar nunca entonces quizás no gano todo lo que podría ganar hoy porque si aplicar a marketing agresivo podría hacerlo y eso es muy fácil de hacer más prefiero ceder en esa parte pero hacer una construcción muy sólida sabes de esto no yo tengo claro que por ejemplo si mañana me hago viral y me llueve el hate en plan a mí no me pueden entrar por no hay nada malo que puedan decir a mí a veces como a cualquiera que me quiera que vamos un debate va a demostrarme porque yo vende humo por ejemplo y no me pueden decir nada ya me ha pasado como entonces cuido mucho eso porque sé que es un juego de largo plazo no es hacer un millonario este año es como me voy a hacer pero al ritmo correcto para nunca ganar la calidad del producto y para mí eso es algo muy importante porque cuando a mí alguien me paga sé que está poniendo saber la plata que le costó conseguir horas de trabajo sé que posiblemente su familia le está diciendo te van a estafar sé que en la casa le están mirando mal porque yo también he invertido y me miraba mal y sé lo que se siente entonces mi responsabilidad absoluta es darle el mejor servicio para que tenga lo que realmente está buscando es sentido común pero parece loco pero en este mundo del negocio digital como que se perdió pero grabó un testimonio con un alumno que compró un montón de cursos y una de las cosas que me dijo algo de lo que más valoro de five stars es que vos no da las clases no faltaste nunca ni cuando te fuiste de viaje a españa ni cuando te fuiste a brasil siempre estuviste ahí aunque en españa era en la una la mañana vos te conectaba a la clase y yo dije what the fuck o sea si te pagaste por tener clases conmigo o sea es lo más normal del mundo pero claro a veces no pasa lamentablemente qué hermoso que digas esto ni siquiera tengo que preguntarte creo cómo querés ser recordado cierto porque sería algo así coherente que cuál es tu palabra si es como no va a poder decir puede decir que no te gusta lo que pienso eso pero nunca va a poder decir que te prometí algo que no era o que cero sabes y me interesa más en plan como que en este campo que estoy yo independientemente si ser muy conocido poco conocido que se sepa que en esta disciplina soy el uno en ese plan es como que más sabe es él sabes después podrá ser más viral menos virada podrá tener más seguidores menos seguidores pero en calidad de contenido calidad de conocimiento y relación cantidad de alumnos con casos de éxito el uno sabes como como en ese plan eso me gusta me encantó esto me encantó sabes que te voy a confesar yo ya se los conté a todas porque en todas las clases que yo doy yo las daba de una manera y demás nunca me gustó preparar mucho presentaciones viste siempre si escritora siempre dar clases largas en universidad o en secundaria o en las mentorías o de cualquier cosa habla y nunca me gustó mucho la parte de organización algo estructural hasta que vi uno de tus vídeos que dije no esto es maravilloso y lo empecé a dar en las mentorías y siempre digo bueno a gusto hacer esto y lo voy a empezar a hacer en todas viste siempre salimos porque algo que me encantó de una de las clases que viste no sé no bien o sea no hace mucho que vos tipo das una frase y pones una frase en la presentación y hablas ahí te desbocas tipo se va de mambo y va contas ejemplos y eso y lo dejas muy claro pero las frases en la conexión es muy simple y me queda acá y hay unos vídeos que tenés pocas frases pero el vídeo está lleno de cosas lleno de valor tenés un montón y dije wow y ahora lo hago viste entonces cuando preparo las clases me dijo 45 frases gracias a vos y tengo la frase ahí y me puedo desbocar y no necesito ni siquiera mostrar mucho pero tampoco estar hablando y hablando sin sin base así que eso me encantó y sobre esto quiero bueno vos sos docente o siempre te gustó enseñar no y está está claro esto qué es lo que vos crees que más nos queda como alumno y como profe y como mentor y como todo qué es lo que más nos queda de alguien lo que más nos queda hacia el nivel de lo que más recordamos y siempre recordamos cómo nos hacen sentir dice es como esta persona me hizo sentir así o tal día que con esta persona ocurrió esto y la sensación que te queda no es tanto por ahí todo el volumen de cosas que esa persona por ahí te dijo te enseñó te transmitió será y en ese momento como como te hizo sentir creo que eso lo que más queda en el recuerdo si vas por ejemplo a cualquier película generalmente lo que más recordas es esa escena de y tac este momento épico que pasó en la peli lo que más acuerdo viste es un poquito en ese plan en la música viste porque hay tanto pop y porque es sentimental y eso funciona si me hiciste me recordaste que una de mis amigas una vez fuimos con una de mis amigas a un evento y también fan tuya vista y un día me dijo viste esto vos viste esto yo lo había visto yo lo vio primero y hablaba sobre el termostato financiero pero lo habías dicho yo no me acuerdo si lo dijiste en plan mujeres o nosotros lo vimos como nos están dando las mujeres me parece una cosa si viste y me encantaría si nos pudieras decir algo así para nosotras el mayor la mayor la mayoría de mujeres y tenemos esto todas tenemos no podemos dar a los demás es mucho más fácil para nosotros comprar para los demás regalitos y esto y invertir en los demás y poco en nosotros que nos recomendaría vos con todo esto que ya sabes de mujeres que tenés alumnas mujeres también obviamente pero si nos ves de afuera que nos diría primero concepto viste termostato financiero es son los estándares respecto al dinero tengo las recomiendo a todos los que miren esto tengo un podcast hablando de esto y creo que es el conversaciones conscientes que así llamaba mi podcast no sé si es el capítulo 20 o así que se llama algo así como ser un héroe modificando tu transmostato financiero algo por así algo del estilo que eso es literal iba a dar una conferencia en playa del carmen y hablar de eso y entonces el día antes me la practiqué más tranqui en formato podcast de la conferencia y los días subí la grabación esa al podcast el concepto es simple todos tenemos estándares de lo que hacemos en cualquier cosa vos tenés una estándar de cuántas porciones de pizza te puedes comer es y bueno yo si tengo poca hambre me como dos y tengo mucho hambre como cinco por decirte es un parámetro es un parámetro de cuántas horas necesitas dormir cuántas horas puedes llegar a estar trabajando cuánto tiempo puedes grabar contenido cuántas mentorías al día poder dar cuánto tiempo puedes perder de todo tenemos estándares cuántas días a semanas entrenadas cuánto tiempo de entrenamiento resistís etcétera entonces el termostato financiero es ese mismo estándar ese punto mínimo ese punto máximo en torno al cual gira tu relación con el dinero cuánto es lo mínimo cuánto lo máximo que ganas al mes cuánto lo mínimo máximo que ganas el año cuánto es lo mínimo que gastas para vivir al mes cuánto lo máximo que puedes llegar a gastar cuánto en alquiler cuánto en una salida entonces todos tenemos diferentes estándares en función también de lo que ganamos y tal entonces básicamente lo que dice la regla es que uno es capaz de ganar tanto dinero como su termostato financiero le permita entonces si tu termostato financiero está programado en mil generalmente vas a ganar mil sabes si de repente un mes al día 10 de mes ya estás en 900 en vez de seguir con hambre ganar más es como que ya te vas a sentir cómodo cómoda y vas a empezar a levantar el pie del acelerador y cuando termine el mes vas a haber hecho mil mil 100 un poquito más de tu estándar pero no mucho más cuando quizá ese mes si le metías llevas a tres mil cuatro mil si te están al financiero es mil y estás al día 28 de mes y estás en 200 te vas a volver lo que vas a decir estoy muy por debajo de lo que yo considero lo normal lo necesario que puedo salir se te van a ocurrir 700 millones de ideas para hacer lo necesario para subir esa cifra y vas a terminar el mes en torno a esto está estudiadísimo pasa incluso con la gente que clase media vida humilde se gana la lotería se vuelve multimillonario a los seis meses tan quebrados volvieron a su vez hasta su estándar entonces porque se le dice el termostato porque es como el aire acondicionado si yo pones el aire acondicionado en 24 grados y de repente abrir la ventana y entra calor cuando la cierres si la temperatura quedó en 30 el termostato va a trabajar para bajar los 24 si de repente por x o y razón la temperatura baja 20 el termostato va a empezar a trabajar para subir los 24 siempre va a terminar en 24 ya está lo mismo que cifra está en tu casa en tu cabeza está a mí siempre va a terminar en mí cada dos mil siempre vas a terminar en dos mil poquito más un poquito menos pero en torno a eso entonces el juego cuál es poder entender cuál es tu termostato y expandirlo una de las mejores formas de expandirlo por ejemplo es invertir más de lo que estás acostumbrado uno de los motivos por los cuales yo hice esa inversión de 20 mil dólares en un curso era expandir eso ahora mi mente ya sabe que puede pagar 20 mil en la formación cuando viaja es pan en la primera vez lo hice por eso más de una vez para una noche de hotel cinco estrellas no por latina sin edad igual el hotel sabes pero era vivir la experiencia de cirugas de 300 dólares una noche se expande mientras mostrado o cenas de lo que sea sabes siempre es esa experiencia entonces el punto es encontrar dónde está tu termostato poder ir expandiéndolo y en las mujeres particularmente hay como cierto techo de cristal viste como esa creencia colectiva de que a las mujeres les cuesta más la plata porque por ahí tu mamá no se manejaba tanto con dinero porque el que generaba el dinero de tu papá y tu mamá se quedaba en casa o tus abuelos por ahí la generación de esos padres a la mayoría trabajan ambos pero en lo que son nuestros abuelos mis abuelas no han trabajado por ejemplo y mis abuelas estoy seguro que menos también era como el abuelo trabaja la abuela cría a los chicos no está como muy esa creencia inconsciente del dinero lo manejan los hombres del niño de los hombres las mujeres en la crianza es una boludez no pero que viene de antaño en la mente de las personas y se va trasladando de boca en boca de generación en generación entonces a veces a las mujeres como que en línea general les cuesta un poquito más eso tienen como esa creencia inconsciente y tienen que romper eso darse cuenta que al final tienen las mismas o quizás más capacidades que los hombres por ejemplo el mundo de negocios es muy de relaciones y generalmente las mujeres son mucho más intuitivas para leer a la gente para darse cuenta que quieren tienen más capacidad de conectar de empatía en líneas generales no en casa por casa entonces lo tienen todo y para partirlo con lo cual es una cuestión de mindset de creérsela de poder romper esos techos de cristal y poder expandir el termostato financiero claramente eso es lujo esto es lujo y oro puro muchas gracias muchas gracias que hay tantas cosas sobre esto último pero que qué es lo que a vos te ayudó me acuerdo que contaste me acuerdo de haber visto uno de los últimos hoteles muy caros que dijiste bueno ahora me va a parecer muy poquito cuando vuelva y tengo que al final mi portal y otra cosa es esto porque en mi caso cuando yo voy a las eventas normalmente somos poquitas no soy una entre son bien minorías pero parece que que parece como que no es que no es nuestro lugar obvio que es nuestro lugar pero tenemos mucho temor o tenemos muchas muchas cosas acá en el aire y hoy mencionaste algo sobre esto que era no hay nada del que el hate me puedo decir por un lado después dijiste todo lo que viene y me da miedo de cosas lo trabajo nos estás dando como como las piedritas blancas dejando el igreja de servicio de sentir miedo bueno va y hay cuestiones con dinero bueno invertí un poco más tenés esto me gusta mucho así vivís todos los días de tu vida gusta o sos así muy práctico soy bastante racional si es como un plan sentido común no hay una pregunta muy fácil hacer ese estilo que quiero reafirmar con esta acción o con este acto con este pensamiento y siempre hoy reforzamos o reafirmamos un circuito de creencias que apunta llamarle amor llamarle crecimiento llamarle abundancia llamar el nombre que quiera llamar tu mejor versión o reforzar si reafirmas un circuito de creencias basado en el decrecimiento el miedo la escasez llamarle como le quieras llamar la pregunta es que quieres reafirmar o reforzar vos esto por ejemplo está muy en la psicología la psicología conductista lo explica muy fácil en plan a un ejemplo muy sencillo imagínate que le tienes odia a viajar en colectivo vale perfecto te da miedo viajar en colectivo si vos decís tengo que superar el miedo a viajar en colectivo entonces con mucho esfuerzo te acercas a la parada de colectivo seguís con ansiedad estás sudando y ves que allá lo lejos a 45 cuadras ya está viniendo y lo miras y decís me tengo que subir me tengo que subir me tengo que subir me tengo que subir lo tengo que superar lo tengo que superar partimos de una base no la mayoría de miedos así se superan cuando ya estás en el baile es como el agua del mar está fría hasta que te tiraste de cabeza y se te va el frío es lo mismo entonces viene colectivo viene colectivo viene colectivo viene colectivo si cuando lo tenés enfrente te subís te vas a morir de miedo te vas a morir de ansiedad pero los 10 12 o 15 segundos ya no sentís más nada porque te subiste viste que pagaste que te agarraste acá si tenés suerte te sentaste y que no pasa absolutamente nada y estás vivo y estás bien ahora si cuando llega el colectivo por caso contrario cuando estás por tomar el pasito para subirte te gana el miedo y en vez de subirte te das la vuelta y te regresas a tu casa en ese mismo instante lo que vas a sentir es mucha tranquilidad me escape a esto que me da mucho miedo vas a sentir paz pero esa paz a los cinco minutos va a ser culpa la culpa de estuve a punto de lograrlo y me eché para atrás y esto a nivel de circuitos neuronales es nefasto porque lo que le estás comunicando tu mente sea el músculo que está reforzando a nivel neuronal es el de cuando hay un miedo me aproximo y cuando estoy a punto de superarlo huyo cuando uso siento paz entonces el circuito neuronal que dice ah si huyo del miedo siento paz hay que huir del miedo porque la mente que quiere paz y que huir del miedo que vas a hacer las siguientes veces volver a huir y cada vez se vuelve más fácil huir 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 también si por una vez lo afrontas y das el paso vas a sentir mucho miedo porque se me va a desaparecer y después por ahí ya no es el miedo del colegio a andar en colectivo que es uno más superior pero ya tenés subiste la vara como si nunca pudiste levantar 5 kilos de bíceps y ahora se levanta ahora el desafío es 10 pero el de 5 ya lo pasaste y eso es severamente importante yo recuerdo compañeras de universidad que les pasaba esto con los exámenes estudiar 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 mucho miedo examen estudiar 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 100 veces más que yo viste estudiar nivel te leíste hasta la biografía alternativa de la biografía alternativa de la biografía alternativa te la leíste 400 veces 7 7 millones de resumen llega el día del examen llegué a la universidad había como una fila viste que iban llamando por apellido por el azar estar ahí y como no no puedo irse no la doy la doy en el siguiente llamado y en el siguiente llamado lo mismo lo mismo literal recuerdo compañeras puntuales y compañeros que yo empezar a cursar y tipo yo iré en las materias de segundo año y ellos estaban materias conmigo y materias hasta el quinto año y yo ahora terminé hace seis años y ellos siguen ahí porque por este mismo circuito de estoy a punto me echo atrás como me echo atrás en el momento que hubo yo siento tranquilidad me salvé después llego a casa siento culpa mi mente asocia que huir genera tranquilidad con lo cual refuerza el ciclo de la huida y se vuelve todo muy cuesta arriba entonces es jodido es como si tenés que hablar con tu pareja y siempre está a punto de hablarle lo evitas y si bueno no se lo dije pero claro reforzadas el ciclo de vida y después cada vez se hace más difícil hablarlo y llevarlo a cualquier ejemplo me acabas de arruinar porque sabéis que una de las cosas que ni lo íbamos a hablar pero una de las cosas que me genera cuando veo tanto movimiento en vos o cuando veo tanto que nos contar de tantas cosas es no será agotador vivir así vos fíjate mira mi pensamiento no será agotador vivir todo el tiempo enfrentando miedos y todo el tiempo subido a la ola y todo el tiempo no no lo que nos acabas de decir es peor la vida de ustedes digamos si no estuviéramos viviendo así peor no peor no hacerlo por cómo nos estamos alimentando porque nos estamos diciendo nosotros mismos que estamos reafirmando guau y sabes qué pasa tanto así bien cortito que por ahí es agotador el principio pero una vez que lo haces ya después es como vos y augusto todo el día superando miedo yo ya no estoy todos los días superando miedo capaz que si quisiera superar miedo ahora tengo que caminar a las tres de la mañana acá por quilmes donde nací yo y le voy a tener miedo que superar pero no tiene ningún sentido superar esos miedos de miedo a que me roben que me maten la verdad no me apetece superar ese miedo prefiero no exponerme eso pero miedos del estilo grabar hacer contenido dar conferencias dar clases vender ayer hiciste varias veces ya está sabes y es mucho más positivo eso porque ese empoderamiento después lo extrapolas a otras áreas y te sentís más seguro en diferentes cosas distinto la persona que no se animó a dar el examen no se animó a subir al colectivo y luego ese mismo miedo lo lleva a otras cosas porque así como si no se animó al examen tampoco se anima a poner límites a la pareja la madre le pide 800 millones de cosas tampoco le sabe poner límites en el trabajo la explotan tampoco sabe poner límites y lo lleva a todos los campos entonces ese mismo miedo lo proyecta todo y eso sí se vuelve agotado mucho más que lo otro de hecho esto lo explicaba hasta el psicoanálisis decía que cuando había como una ansiedad a un objeto de fobia si no lo trataba se expandió otras cosas entonces empezás con fobia a los perros de los perros pasa a los perros y caballos después perros caballos y gatos luego es perros caballos y gatos y de repente el tener fobia el te da ansiedad todo sabes es generalizado entonces es mucho mejor enfrentarlo al final termina siendo más libre lo que vamos con las notas filosofía esto de guau más liviano bueno gusto gracias o sea es para preguntar mil cosas porque cada vez que hablas expandís más cosas y más libros y más términos pero bueno muchas gracias creo que creo que si tuviese que elegir una sola una última pregunta bueno obviamente está está que que nos pediría a todos los que te escuchamos tienes pediría mirar básicamente yo sé que mucha gente cuando me escucha y porque yo hacía lo mismo antes escuche sea así pero es fácil desde su posición mira está en una casa hermosa mirar para que que tiene está acá con una mac tiene una cámara y grabándolo tiene un microfonito tiene un reloj tiene un iphone 14 promas y tiene no sé qué entonces es como sabes prestigios como cara tiene todo eso por eso puede hablar en realidad es que yo cuando comencé no tenía nada de eso y además de todo porque lo material es algo que es una fórmula viste pero todo lo que es la mentalidad y tal yo por ejemplo crecí mis papás se separaron cuando tenía dos años después mi mamá se puso en pareja tiene un mal un padrastro maltratador psicópata me maltrató 34 años de todas las formas que se les ocurra sobre todo psicológicas y luego cuando se separó mi mamá se llevó a mis hermanos yo no veo a mis hermanos hace 13 años pero no hace 14 de 2010 pasé muchas cosas muy turbias de todo índole que podemos hablar dos horas se lo pueden ver también en mi contenido tengo obtuve mejor dicho que es trastorno de ansiedad generalizada o sea sentir ansiedad 24 7 a raíz de eso me suban las manos todo el día eso se llama hiperhidrosis hasta casi me operan las glándulas sudoríparas para no subir las manos cuando no le da la operación funciona pero es algo psicológico entonces te quita la glándula mano y se te van a la cara a veces lo mismo el punto es tenía un montón de esas problemáticas vale no es que vengo de serán así siendo un chabón que tocado por la varita el cual no tenía ningún tipo de fragilidad psicológica y de una mentalidad para nada así yo justamente hago todo esto porque sé de dónde vengo y sea donde no quiero volver yo empecé terapia en 2015 sabes y creo que vi mejoras en 2018 19 o sea no es que me fue fácil al contrario con lo cual que quiero decir con esto que independientemente de la posición o de la situación en la que te encuentres de tu pasado y de tus condicionantes actuales todo eso sí te puede limitar y es verdad te juega en contras yo hubiese preferido bueno y por ahí no pero hubiese sido para mí más fácil la vida si me paraste por ejemplo hubiese sido más fácil para mí la vida si no se llevaban a mis hermanos o un montón de cosas más pero eso mismo que en el pasado te causó dolor y que a día de hoy usas como herramienta justificativa para justificar que no te vaya bien en algo o que no tengas éxito en un área o que te sientas de determinada forma a eso mismo le podés dar la vuelta y usarlo a tu favor en plan por ejemplo como sé lo que se siente tener una infancia difícil yo voy a trabajar para que mis futuros hijos no tengan esa infancia difícil y así le puede dar la vuelta a cualquier cosa eso es algo que decía hasta sócrates a veces era todo lo que no está a mi favor si lo sé interpretar bien está a mi favor es una cuestión de lecturas de qué interpretación le doy no hay hecho sólo interpretaciones hacia nicho entonces el juego es darle la interpretación que te convenga la historia no es una sola la historia es una pero le puedes dar múltiples interpretaciones a un mismo hecho sabes entonces es cuestión de que le des múltiples interpretaciones y busca la que te convenga a la que te sea más útil entonces incluso un abuso un maltrato lo que fuese que es muy doloroso y obviamente no hacemos apología a eso y no se lo deseamos a nadie pero si vos puedes recontextualizar lo lo puedes usar sumamente a favor sabes es cuestión de la interpretación que vos elijas darle que de vuelta no es que un día si ahora elijo decir que esto que me pasó es porque no funciona tampoco así es un proceso por eso existen las terapias existen los acompañamientos y tal pero es cuestión de poder modificar la interpretación que le das a tu pasado y a tu historia para darle una más empoderante y que los mismos hechos en vez de encadenarte te empujen a seguir hacia adelante es como hacerse ese cambio perceptivo esa distinción a gusto gracias gracias estuve muchos años sin llorar y después de repente ahora tipo este es hermoso lo que nos acabas de decir gracias por contarnos esto yo ya sabía tipo y vamos a dejar voy a dejar además de tu podcast que nos va a ser un poco de tu historia para que conozcan más pero gracias por contarnos esto porque después de darnos tantas lecciones de darnos tantos caminos de darnos tantas herramientas nos decís de dónde vengo y policía alguien como gusta literalmente nos está diciendo si yo pude ustedes pueden si ustedes si yo pude con esto con tanto dolor familiar de esto de hermanos o sea y siempre volvés a lo mismo no es la mente y cómo quiero vivir lo que quiero reafirmar así que me encanta que lo hayas mencionado porque si bien cuando hablamos con las mujeres nosotras podemos crear nosotras podemos crear nosotras podemos crear unos acabas de decir no solamente pueden crear pueden todo el tiempo hacer mejores cosas y hacerlo mejor y hacerlo de una manera diferente porque cada uno es diferente no y todo es aprendible esto a lo que me llevo es esto a gusto como que todo es aprendible de todo podemos sacar una buena lección me encantó esta última frase que dijiste depende de cómo lo vea así que muchas gracias muchas muchas gracias ando muchísimas gracias a vos gracias por la invitación espero que le aporte a tu comunidad bueno sé que vas a dejar el instagram y eso pero cualquier cosa administran es y si también si quieren aprender ventas desde el desarrollo personal está mi canal de youtube pero mi canal de youtube hay un montón de pocas de estos todos desarrollo personal que son los más antiguos y hay mucho de esto de mi historia y de ejemplos así muchas entrevistas de esto mismo siento que les puede gustar mucho sobre todo si están en ese proceso de del trabajo de mentalidad de sanaderías y tal es un contenido muy muy bonito vale muchísimas gracias muchas gracias bueno les mando un beso enorme y nos vemos en la próxima entrevista chauchis chauchis Gracias.